Un poquito, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por venir. Bueno, ¿qué balance se hace del año desde el sindicato, David? A ver, hay tantos aspectos que uno podría tomar ya cerrando el año. Bueno, estamos publicando nuestro mensuario en días más, donde generalmente a esta altura del año, y a veces también en el de enero, hacemos un repaso de todo lo que se ha trabajado, todos los logros y todo aquello que todavía queda pendiente. Si vemos desde lo institucional un año bueno, porque nuevamente hemos podido crecer con servicios, se han potenciado, digamos, algunas cuestiones de necesidades de los trabajadores, se han mejorado, recordar la vez anterior que ustedes me habían invitado, comentaba que justamente en el marco de la semana del trabajador municipal estábamos inaugurando los nuevos vestuarios y baños en la Quinta Belén. Bueno, esto parece promocionado, pero es verdad, hoy vamos a estar terminando la obra de remodelación del salón de usos múltiples del sindicato, una parte de ellos con los nuevos sanitarios y vestuarios, así que podría seguir señalando crecimiento desde lo institucional. También un año importante, porque lo que fue central, una lucha de más de 4 años, 4 años y medio, desde que tuvimos la ley de paritarias, logramos la firma de nuestro convenio colectivo de trabajo, un convenio colectivo de trabajo importante que regula las relaciones laborales de los trabajadores, ese balance tan difícil a veces de obtener entre los derechos y los deberes, bueno, este convenio viene a ser un poco eso, o mucho de eso. Con mucho trabajo para adelante también en este aspecto. Después, en lo que a todo por ahí nos une, nos interesa, no sólo como institución, sino como sindicato, hemos hecho un trabajo importante, interesante, de diálogo durante este año con el Departamento Ejecutivo, que llegó a que tuviéramos un buen acuerdo paritario salarial, que incluyéramos dos bonos, tanto uno extraordinario, por lo que todos sabemos que fue pasando en el mes de agosto con la tercera devaluación y tremenda devaluación que tuvimos a posterior de las elecciones primarias, el bono por el Día del Trabajador Municipal, que es una cláusula que se activó, que estaba prevista en el convenio colectivo de trabajo, logramos discutir el monto y acordar un monto y se cobró. Ahora bien, la vida cuenta de la realidad que nos atraviesa para adelante, digo, fue un año también de mucha incertidumbre, coyuntura electoral, mucha movida política, que si bien no hubo una participación específicamente de nosotros, de obviamente nuestro Secretario General, de Roberto, y de los que componemos la comisión directiva, sí obviamente hubo de nuestra federación, de nuestra confederación, pero en lo particular nosotros a nivel local no tuvimos una participación activa o militante como hemos tenido en otras oportunidades o participando en alguna lista. Habían arrancado el año, bueno, con un buen convenio, habían firmado evidentemente después la situación que usted hacía referencia a lo que ocurrió durante el año, lo fue de alguna manera minando, pero el convenio era bueno. El convenio era bueno, el convenio con respecto a lo salarial, la paritaria salarial, estimo que hablas de eso. Sí, nosotros vamos a estar cerrando diciembre, que vamos a cobrar ahora en días más el sueldo de diciembre con un 38,5%, dos tramos semestrales de 18%, como fueron acumulados sobre básicos anteriores, eso hace un total de un 38,5%, estaremos, si tomáramos, sin contar diciembre, obviamente no tenemos números todavía de lo que va a ser el índice de precios al consumidor, inflación y otros indicadores económicos, vamos a terminar con un... Vamos hasta noviembre, perdón, tenemos un 48%, 48,3% más o menos de inflación, según quien tomemos como referencia, y tenemos un 38,5%. Sin contar diciembre estamos 10 puntitos por debajo, lo cual es importante para nuestro salario. Consideren que nosotros con este aumento del 6% vamos a estar llegando a los 15.600 pesos, 15.600 y poquito más de peso, el salario básico de la categoría inicial, el salario básico de la categoría intermedia es un poquito más elevado, pero para decirlo y que todos entendamos, al bolsillo el trabajador municipal se lleva en promedio poco más de 20.000 pesos, al bolsillo. Correcto. Y estamos hablando de 37.000, poco más seguramente terminará el año. La canasta. La canasta básica, cuando hablamos todos lo sabemos, pero vale aclararlo, estamos hablando de una familia tipo, con dos adultos, dos menores, estamos lejos de esos valores. Así que bueno, la discusión del año que viene, que tenemos pactado reabrir la hora en el mes de enero, tendrá que ver con la revisión de lo acordado por este año, más la reapertura de la paritaria salarial 2020. La voz que están escuchando es de David Marconi, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales. Acá en este mismo espacio, Claudio Bicet, el otro día nos dijo que en el presupuesto que fue elevado al Consejo Deliberante había previsto un 20% de aumento para trabajadores municipales. Nos pareció poco. No, está bien. A ver, yo creo que la vez anterior lo decía, también lo voy a marcar ahora, no cumplen con el convenio colectivo de trabajo. No cumplir con el convenio colectivo de trabajo significa no tener datos, nosotros nos vamos enterando. Discutimos también esa cuestión del tandil abierto, del tandil de la información. La verdad que si esa información tiene que estar clara, tiene que estar disponible para todos. Nosotros no tenemos inconveniente porque a veces se pone en cuestionamiento los salarios nuestros, que se publique no hay problema. El tema es la información que necesitamos justamente para discutir si es poco, si es mucho, como corresponde a una paritaria con las cartas arriba de la mesa. No tenemos los datos. Todos los medios han publicado, los secretarios, quién continuó, quién no, quién no, quién roque hubo, los directores, quién continúa, quién no. Pero después con el devenir de los días, se empiezan a nombrar director, subdirector, director asociado, coordinador, subcoordinador, vicecoordinador, etcétera. Y terminamos con un montón de cargos políticos, que son el gasto grueso, en el que se va, podrán decir, de 4.100 y pico millones que se tienen previsto para el año que viene, 2.800 de este año seguramente no son el todo, pero en lo que hace a la masa salarial es muy importante, no se discute eso. Entonces que pongan un 20% a priori, obviamente, que parece poco, pero la realidad es que no sabemos cuántos son los ingresos del municipio, no sabemos cuánto personal somos, no sabemos cuánto personal precarizado hay. Todos esos incumplimientos en un municipio que se dice abierto, en un municipio que se dice de cara a la gente, de cara a nosotros los trabajadores jamás, hemos tenido que discutir, ustedes lo saben, más allá de tratar de sostener por una cuestión de principio dialoguista que tenemos, digamos, y que es lo que marca nuestro Secretario General, que entendemos que de verdad a través del diálogo, de propuestas serias podemos llegar a una solución, hemos tenido infinidad de conflictos por estas cuestiones, porque no se dialoga, no se habla, entonces un 20% cuando estamos hablando del doble proyectado de inflación para el próximo año, según, digamos, los que saben, me parece no solo poco, sino hasta irrisorio. Y un presupuesto que va a aumentar en promedio un 51%. Sí, las tasas van a aumentar un 51% en promedio, se viene a decir promedio, porque ese es el dato, hay tasas que van a aumentar mucho más, como pasa todos estos años, el año pasado recordemos que había alguna tasa por ahí en el monto total menor, pero que aumentaron hasta el 80%. Entonces, de todas maneras, si uno mira los números, déjenme decir esto, no somos los trabajadores municipales, porque después está la excusa de que somos los trabajadores municipales, que por eso se aumentan las tasas, claramente estos números los demuestran, que después somos los trabajadores municipales, que por eso hay que retocarle nuevamente, que no alcanza el dinero, no es la realidad, nuestro sueldo, bienvenido sea que esté publicado, porque se ven, se sabe cuánto ganamos los trabajadores. ¿Con nombre y apellido está bien? Eso no, yo lo decía, yo lo decía la otra vez, a ver, que la ley lo permita no signifique que sea ético, que esté bien y demás, tanto la ley nacional de acceso a la información pública como nuestra ordenanza, que yo decía, es prácticamente una copia en algunas cuestiones, no está mal que se publiquen los datos personales, digamos un poco complejos, se termina con la protección de tus datos personales en este sentido. Perdón, disculpame, yo quiero señalar algo que nos está preocupando ya desde el año pasado y este año mucho más. Nosotros cuando acordamos en el mes de marzo, recién los compañeros jubilados, las compañeras jubiladas, recién en el mes de marzo con el primer acuerdo salarial se hizo efectivo, cobraron el acuerdo del año anterior. El final, los 15% del acuerdo del año anterior, los compañeros jubilados y jubiladas. Este año está pasando algo similar, el acuerdo nuestro del 18% acumulado de este segundo semestre, lo estarían cobrando, nosotros tuvimos la información y se la hicimos llegar a los compañeros, la estarían cobrando la semana que viene con los haberos jubilatorios. Lo que sí nos llama la atención y nos preocupa es que cobraron el 18% del aguinaldo y no está reflejado en el aguinaldo el incremento, por lo cual estamos haciendo negociaciones y tratativas para saber qué pasó. En el sistema, para todas las jubiladas y jubilados municipales de nuestra ciudad, está liquidado con el haber de diciembre los aumentos de este segundo semestre, no sabemos la verdad por qué no se había reflejado en el aguinaldo. Usted hizo referencia en algún ratito al tema de personal precarizado, ¿hay mucho personal precarizado en el municipio? ¿A cuál considera que está precarizado? Nosotros consideramos que está precarizado todo aquel que no está descrito en el convenio colectivo de trabajo, lo sabemos, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional nos da, digamos, a los trabajadores del Estado, a cualquiera de los tres niveles, la estabilidad, cualquier trabajador está precarizado cuando no tiene las condiciones de la posibilidad de acceder a la planta permanente, la posibilidad de crecer en la carrera con todas las dificultades, con todo lo que tenemos todavía y todo lo que hay para trabajar para adelante, pero está, consideramos un trabajador precarizado cuando está realizando tarea para el municipio en el marco de lo que son las funciones de los trabajadores municipales en cualquiera de las áreas y se hace, digamos, pagándole a través de un plan provincial, de un programa provincial, de un programa nacional, que después en muchos casos termina el propio municipio absorbiéndolo por trabajo nuestro, por reclamo de los propios trabajadores, por lo que fuere, también hay muchos planes de empleo locales que se terminan utilizando, mal utilizando en el ámbito municipal, que no sólo tienen salarios, digamos, que en realidad no se puede llamar un salario, porque estamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 pesos, no se cumple con lo que la ordenanza en ese sentido, dice que es una ordenanza vieja que viene de aquella crisis del 2001, 2002, fue cambiando, cambiando el nombre y demás, pero son planes de empleo locales donde se debería garantizar tanto la seguridad en salud como en lo que hace a accidente de trabajo y la protección del trabajador o trabajadora. Nada de eso se cumple, no tienen aporte, no tienen aguinaldo, no tienen nada. Mirá, lo que figura, porque eso a veces los decretos, más allá que siguen saliendo cada 3 meses, uno revise y puede ir mirando los decretos, son bastantes. Lo que sucede es que no todos aquellos que están con un plan de empleo local, están trabajando para el municipio, que es este nicho específico al que nosotros hacemos referencia, que correspondería que fueran trabajadores, del tipo que se les ocurra. Del tipo que se les ocurra. David, gracias por molestarte, ya el año que viene nos volveremos a encontrar y bueno, a ver como lo mejor para todo el gremio y para todos los trabajadores municipales. Muchas gracias a ustedes por la invitación como siempre, disponible tanto Roberto como cualquiera de nosotros. Roberto hace rato que no lo... que no viene iba a decir, pero hace rato que no lo invitamos también, es verdad, hace rato que no lo invitamos también. Cualquier momento nos vamos a molestar. Sí, lo vamos a molestar, pasa que vos nos atendés también, a que no lo hemos olvidado de Roberto. No, Roberto lo atiende muy bien también. Y a Roberto lo atienden cuando viene mucho mejor también. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¡Epa! A eso fue malito para nosotros. No, sí, vamos a... hace rato que no lo invitamos a Roberto. Tenemos que arrancar el 2020 con Lastra sentado acá. Bien. Seguramente con novedades. Pero a Roberto lo podemos hacer enojar más fácil que a vos. Sí, Roberto se enoja más fácil. Pero yo me enojo más. Sí. ¡Hala, Flambo! Pero eso más. Yo me enojo más. Yo me enojo más. Se trabaja, se trabaja, eso se trabaja. No, bueno, déjame desearle a todas las compañeras, compañeros, tanto activos como pasivos, un feliz año, una hermosa Navidad. Y que el año que viene tampoco va a ser fácil, hay toda una coyuntura, situación económica y social, sobre todo social, cultural, por lo menos mi visión particular de nuestro país, de nuestra sociedad, que va a ser un año complejo. Pero bueno, de nuestra parte, todo lo que sea y que podamos ayudar al trabajador, a la trabajadora municipal, estaremos dispuestos. Saludo, obviamente, a los compañeros y compañeras de comisión. Y bueno, espero que el año que viene traiga nuevas y mejores noticias, que terminemos finalmente nuestro emprendimiento del barrio, que es algo que este año estuvo bastante complejo ese tema. Tenemos cifradas de esperanza para el año próximo. Hay 50 familias que todavía están esperando la solución de su casa. Y bueno, y que podamos avanzar, ya iremos contándole, hay muchísimos proyectos y muchas cosas para el año próximo. Gracias, David. Gracias a usted. David Marconi, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, charlando con nosotros. Ya está Geraldine Pichachi de la Cámara Empresaria, pero antes de la pausa hablamos de Carnicería Montenegro, en la esquina de Avellaneda.